Ven contra mi y no vas a poder intentar retroceder Que yo no sé quién tú te crees realmente Ven para acá no vas a poder intentar retroceder Que yo no sé quién tú te crees realmente Todo empezó con él, la gente lo tenía planeado De la orden desertora ya los siete hablado Nosotros quedamos dentro y desde aquí ayudamos Nos nombran los impostores si quieren hallarnos Yo no pienso morir en este lugar Van varios que de mí sospecharán Y cayó a todos con un golpe ya Si ganamos la gente podrá pelear Ven contra mi y no vas a poder intentar retroceder Que yo no sé quién tú te crees realmente Ven para acá no vas a poder intentar retroceder Que yo no sé quién tú te crees realmente Van intentando ganar voy a desactivar las tareas para ganar tiempo Van intentando me hallar ahora ya somos iguales No los veo muy contentos Van intentando ganar voy a desactivar las tareas para ganar tiempo Van intentando me hallar ahora ya somos iguales no los veo muy contentos Ven contra mi y no vas a poder intentar retroceder Que yo no sé quién tú te crees realmente Ven para acá no vas a poder intentar retroceder Que yo no sé quién tú te crees realmente Ven contra mi y no me voy a desactivar Dolor el león Gracias.